Seis decimas Es bueno Ah, ¿sabes por qué? Porque ha sido la frenada de la Caixa Te lo he asegurado mucho, tío Bueno, pues salimos bien Está bastante bien, ahí arriba Va a estar entretenida esta carrera Porque Siempre se puede adelantar mucho aquí Se cae ya el hombre hecho, hombre Que pesado, yo ya no digo nada, tío Porque yo ya Y no, es que lo peor es que no se puede quitar Tienes que aguantar Sí, yo lo he quitado ya, tío Le he dado el X No, no, pero los primeros segundos no los puedes quitar Ah, los primeros segundos Ya, hasta que sale la tabla Venga, va Buena salida Hostia, vaya lagazo Lamentable la mía, lamentable Vaya lagazo Madre mía, tío Peor no se puede salir ¿Un Weber, no? Sí Lagazo, lagazo Hostia Dios ¿Qué? ¿Qué es? Casi me como, casi me como a Roswell Me voy Por Dios, que no me den, que no me den Estoy segundo, eh Mala salida de Vettel, muy mala Porque le adelanta a Hamilton ¿Cómo estás? Soy, eh, séptimo Sexto Otras abriendo la puerta Cuidado, ten cuidado Estas botas son impresionantes De tener cuidado Impresionantes de tener cuidado Ya no sé ni lo que digo Estoy con la tensión, tío Es que ahora no se puede ganar la carrera Ahora es aguantar, tío Ahora no vas a ganar ahí ninguna posición Que te va a dar la vida Bueno, ahí se ha cambiado el cartel del RSI La cosa es evitar toques, tío A ver, botas creo que está en la derecha Es que no lo veo bien Delante Uff, casi llego ahí Uff, le ha adelantado a la chican Pero me la va a devolver aquí, creo yo Guau, vaya última Después de la chican Vaya bien que salgo, tío Uff, me va a adelantar aquí hasta... Pero, tío, ¿por qué? Ah, claro, porque salió fatal Para adelantar a botas Estoy aquí pegado a Roswell, tío Ala, 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 ala Qué lagazo, tío Menos mal que se pone transparente Menos mal que se pone transparente Madre de Dios Joder, tío Si no, era destrozar coche, tío Joder, me está despistando muchísimo, tío Como está... Está peleón botas, eh Sí Muy peleón Joder, chaval Cómo está el tío Vaya lagazo Increíble Macho, botas, espacio, joder Es que después pretenderá que yo a él le deje espacio, claro Me voy largo Tengo más ritmo, tío Es que me está jodiendo Porque tiene más punta Es que si no, estaría adelante Seguro Yo ya tengo aquí a Hamilton y a Vettel, tío Se me escapa a Roswell Cago en la puta Lo tenía, lo tenía Lo tenía huevo, tío Y el lagazo ese El lagazo ese Vaya despistando Vete a tomar por culo, botas Qué pesado, tío Qué tío, más pesado Otra vez, le repito la jugada Te cerra las puertas, tío Sí, ahora cerra puertas que entra corriente Ya me dijo uno Es que me va a repetir la jugada Es que me la va a repetir Me lo estoy viendo, tío Me va a repetir la puta jugada Sí Joder, otra vez Qué punta tiene, tío Qué punta tiene el cabrón Buah, vuelvo a estar detrás de Roswell Tengo ritmo, tengo ritmo en esta carrera Me está jodiendo Es que no tiene más ritmo este hombre que yo Pero me está jodiendo, tío Te está cortando ahí el ritmo Me está cortando porque a Dan me adelanta la recta Pero es que no tiene más ritmo, tío Me cago en su puta madre Me lo voy a acabar llevando puesto, eh No, 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 no Eso no Eso se dice, pero no se hace Qué tío, me has pesado el botas, tío Joder, ahora se ha quedado ya Toma por culo Uff Estoy para pasarle Estamos motivados en España, eh Estoy motivado en España Vuelta rápida Hay que ganar en casa Hay que ganar en casa Primero, estoy primero Me cago en su madre, tío Venga, Pérez, aparta Uff Pérez, aparta Y Vettel está delante de Hamilton, eh Joder Así me voy a tomar por culo Lo que me jodo es que sé que tengo ritmo aquí Y por culpa de los gilipollas estos de imbéciles No estoy con los que tengo que estar Sí, pero aquí estás cuarto Quinto Quinto ahora mismo Es que te están jodiendo ahí, tío No, ya hemos quitado a todos Pero vamos, que me da mucha rabia Sí, pero esos segundos son valiosos, tío Muy valiosos Además en una carrera 25% Más todavía Hostia, me está yendo súper Qué pasa, tío Está yendo con un lag Ahora Ah, pues a mí no, eh Hostia, me está yendo con un lag terrible, tío Qué hago en la puta Ahora, tío Se estabiliza En la puta Sí, sí, pero este todo Madre mía Pero exagerado, eh Y va como súper lagueado, tío Y por la victoria Voy a intentar adelantar DRS Sí, sí, sí Adelanto, adelanto No Hostia, vaya frenada, tío Cómo frena tan tarde, tío Rosberg Madre mía Increíble Uf Estás llegando, eh Qué derroche de todo, eh A la heroica, tío Estoy aquí Yo estoy aquí teniendo un pique Seis vueltas Como se ha sido la carrera Va a ser espectacular, tío Estoy Llevamos desde la vuelta 1 A eso A DRS, tío Y detrás está Hamilton y Vettel Pegadísimos también Esto es un coñazo Tener que estar aquí ahogando Con el coche peleándose, tío Para recortar No sé cuándo pararemos Pero al estar tan pegados Los Mercedes Alguno de ellos va Va a estar perjudicado O no, eh Llego al paro en la siguiente, tío ¿Qué te parece? ¡Eh! 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 ¡No! Vale Cuidado, pasa Dios, tío Puto Rosbert, tío Bueno, entro a boxes ¿Ibas a boxes o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Él iba a boxes Ya se verá Él iba a boxes Y al querer yo no ir a boxes Y él sí Nos tocamos, tío Bueno, anda A boxes, tío ¡Qué mierda, tío! ¡Ah! Es decir Él quería meterse a boxes Yo estaba por el interior Con lo cual Sé perfectamente lo que está diciendo Me pasó a mí en Singapur ¿Sabes? Una mierda, tío Una mierda Pinchado en un palo No tienen el concepto de espacio, tío Ya Porque claro Si se quería meter él a boxes Yo no le dejaba espacio, ¿sabes? Ya Tienen que haber estado más avispado ahí No, pero tú no tires porque La cosa es que ellos no se imaginan Claro, ellos como es la máquina No se imaginan que haya alguien dentro Entonces les da igual O sea, que no es tu culpa Es para nada, ¿eh? Tú no tienes para qué entender Que ellos van a hacer eso Ya Vamos, le molestado a Hamilton Perfecto Le molestado un poquito, ¿eh? Sí Los boxes, sí, sí Qué guay Uf, maldonado cuarto Creo que Betel ahora Se va a ver beneficiado Igual Betel está primero, ¿no? No me gustaría, la verdad Ya está saliendo de boxes, ¿no? Sí Sí Yo estoy ahora Mira, vamos a tener pique igual Qué pena, tío Madre mía, casi me voy a la puta, tío A la puta A la puta te vas Vamos, Hamilton Últimamente me pasa a mí todo, ¿eh? Bueno, bueno En Canadá Bueno, ya, sí Bueno, vamos a contar carreras Va, 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 va Eh, eh Van a frenarles Igual hasta se la lían No, ya aquí ya están frenando O sea, esto es Esto es la guerra, señores Esto es la guerra Aquí hay que ser inteligente Y punto Me viene de puta madre para llegar, tío Madre de Dios Madre de Dios Cuidado, Javi No te la juegues Ah, delantamiento de Javi Cuidado, cuidado, cuidado Uy Uf, vaya delantamiento Hamilton, tío ¿Cómo tienes esos huevos, tío? Te pesan demasiado, ¿eh? Oh Uy, 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 uy Me cago en la... ¿Y sabes por qué? Porque no sabía que si estaba a la derecha Tiene Hamilton de RS, ¿eh? Tiene Hamilton de RS ¿Cómo la ha pillado a mí? Ah, no, aquí se la ha pillado Me lanzo, me lanzo Me lanzo, me lanzo Uy 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 Que hijoputa Que hijoputa No, 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 por fuera Lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto, lo he visto Madre de Dios Que lag, que lag Te has colocado en la cuarta Ah, yo no he visto lag Yo he visto que te ha dado No, 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 digo lag Ahora con vosotros Que estabais yendo un poco así De lado a lado Ya está, ya está estabilizado, tío Es que a veces el juego se satura, ¿eh? Ay, Dios Estaba empezando a ser épica Esta carrera, ¿eh? Sí Ay, mierda Entra, ha pasado Pero es que el cabrón, tío Me... 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 Me echa, tío El hijoputa, tío Están entrenados para eso, ¿eh? Sí, sí Están entrenados para eso, tío Atención, bandera amarilla, ¿dice? No, hombre Me lo creo Tal como está la carrera Parece que está Hitler Al mando de todo Vamos Todavía queda La mitad de carrera Eso es lo grave, ¿eh? Bueno, a mí me viene bien, tío Yo creo que aquí Sí que van a hacer dos paradas Algunos, ¿eh? O no No, no sé No sé No hay igual No, no es lógico No, no sería Ahora el de reza Guau, vaya como corre mi coche Vaya comida de curva, ¿eh? Madre mía Puede ser, ¿no? Qué punta tiene esa gente, tío Ya tengo el de reza contigo Es que, no Lo tengo en Hamilton Pero es que en recta Se me va una barbaridad Lo bueno es que por detrás Están a un mundo, tío En el botas Está llegando, está llegando, ¿eh? Hamilton está llegando A Vettel Sí, ahora sí está llegando Ahora sí que le puede frenar La putada es que a Rosberg nadie le va a hacer nada, tío Y yo creo que gana a Rosberg otra vez Igual que en Canadá Tal y como estamos ahora con el final Como era esa frase de todo Es pura coincidencia, ¿no? Cualquier parecido con la Madre mía Yo creo que no va a acabar así ni de coña No, no, yo tampoco Esto golpe O adelantamiento aquí múltiple O algo Yo que podía estar ahí con Rosberg Uy, 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 uy Ahora ya sí, ahora ya sí Ahora ya está frenándole Sí, ahora sí Le lleno Y tampoco está tan lejos, Rosberg, ¿lo ves? Está ahí No sé si está ahí Pero sabes que, claro Hay en medio Dos flechas Una plateada, otra roja Va, va, va Lo tienes ahora, ¿eh? De res Pero es que él también lo abre Ya, esa es la putada A ver si se da una hostia ¡Au! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Uf! Que se toquen ¡Uf! ¿Lo he echado fuera? Cuidado, cuidado, Javi, cuidado No te la juegues tanto ¡Dios! Vaya huevos Hombre, soy Weber en la salida Y tengo Weber Cuando corro Vale Vete el Siguiente destino Señor PTT Para variar un poquito, ¿no? Venga, vamos a salir Sí Porque si no, madre mía Hostia, que hijoputa ¿Qué ha pasado? Vais a meter a boxes y me jode, tío ¿Se ha oído boxes? Sí Pues a ver si entran los kilipollas estos también Pero, tío, vaya Me acaba de destrozar A ver, estoy con el aeron bien Pero me acaba de destrozar el ritmo, tío Ya lo sé, tío Son así Ahora ya, ¿cómo voy a llegar a por ti, tío? Vais a meter a boxes Pues echándole Weber Como yo antes Vamos a ver Bueno, yo estoy con Hamilton Pero, ¿cómo me hace esta cabronada, tío? Pues se están preparando un Ferrari, dice Es decir Estaba yo normal, tío No estaba como No estaba como Como con Rosberg, ¿eh? Esta era distinta, tío Ya, ya, sí que no No me jodas, tío Yo, tú Presiona, ¿eh? Porque estoy con Hamilton Se ve a tope Y me está frenando, ¿eh? Ah, mierda Yo que metí un error De R.S Vamos, vamos Joder Estoy motivado Ya todavía cuatro vueltas Lo que pasa es que tú Con el de R.S. ahí Tienes mucha velocidad punta Sí, pues ¿De qué me sirve? Es que no me sirve de nada, tío Ya Mira, mira, mira Por Dios Vale, sí El ingeniero es gilipollas, tío Y ya sé que está en menos de un segundo Pero no, no, no De recorto Ahora sí, un poquito Una vez blocada De Hamilton Trazada diferente aquí Voy a destrozar las ruedas No creo que llegue Me está bloqueando, tío Yo podría ganar, ¿eh? Sí Podría pillar a Rosberg Pero es que Él es que lo está pillando Hamilton Y yo voy más rápido que él Me cago en la puta Y yo tenía que estar ahí Que me cago en sus putas vidas, tío No solamente en esta No me jode uno Sino que me joden dos, tío El de R.S. No me sirve de nada El de R.S. No me sirve de nada Ya hemos quemado Tres cuartos de combustible Vamos al 25% Vaya blocada de Hamilton, tío Sí Va bloqueando por ahí Desde 1900 no sé cuánto Es un tesorza gomas, tío Es como tú Sí Es de los míos Joder, qué pena, tío Es que me veo Posible De llegar Pero no No tengo vueltas Va, 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 va Ahora sí Un poquito Dale más, Renault Dale más Dale más, Renault Nada, nada, nada Si tú quieres Dale más Si necesitas motor Dale Sí, ahora sí Trazado diferente Bueno, me voy por fuera Vuelta rápida de Betel, tío Vamos que ataco Ahora llevará un neumático nuevo Sí Ataco a Hamilton por dentro Hijo puta Después de la zona Coño Cualquiera diría que es el Hamilton Me ha abierto la puerta, tío Sí Brutal, eh Se le pasa, tío Seguramente tiene preparado algo Para darme una hostia Seguro que no lo ha hecho Nunca es tan sencillo Como parece Joder, tío Qué pena, tío Estaba Iba a estar ahí peleando, tío El podio lo tenía, tío Puto Betel, tío Yo voy a por Rosberg A mí me da igual Me quedan dos vueltas, pero Parece que le falla el DRS Y el coche de detrás ¿Le falla el DRS a Hamilton? ¿Cómo? ¿Sí? No me lo puedo creer ¿Qué pasó? Me han sacado en desaccionar Por tres segundos Pero te juro que no he hecho nada raro ¿Ah, no? Lo vas a ver tú, pero vamos A ver si llego, a ver si llego a Hamilton No me jodas, tío Esto es injusto Esto es muy injusto, eh Yo no he hecho nada raro, tío Te explico lo que ha pasado He perdido el control del coche A la salida de la caixa Sí Y he cruzado un poco Entre piano y hierba Y me han dicho Sanción de tres segundos Por saltar de curva, tío Vaya tela Esta carrera era para haberla ganado Primero porque el Rosberg Estaba... El Rosberg no estaba en esta carrera Que los Mercedes tampoco están tan sobrados, eh Y que nosotros vamos bien Porque se nota que estamos de... De este circuito de darle caña Por ahí Toco tierra, ahí Es que yo ahora Tengo que sacarle Se te está pegando, ¿no? No, es que he tocado tierra No voy a llegar, tío Me voy a quedar a las puertas, tío Es que me ha desestabilizado Desestabilizado completamente La sanción, tío Yo No entiendo, eh ¡Hostia! Madre mía Estoy yendo más por fuera Que por dentro Que a ti no te sancionan, ¿no? No, pero de salirme Es que igual Al no atajar No... Es que yo... Es raro, es raro, tío No sé, yo a Rosberg le metía unas pasadas en la recta, tío Que flipas No va, no va No va tampoco mucho bravo Pero no, no me da tiempo a adelantar Ni de coña Ni de coña Doblados Doblados Vale, estamos al 10% de combustible Doblados Puede ser el fin de Rosberg Ojalá Le ha dado Mary A ver si le molesta a Hamilton Puede ser mi salvación, tío Mary, moléstale Mary, por tus cojones No, no, le he adelantado ya Se le quita muy bien Mary Pero con Roca no lo ha hecho, eh Qué pena, tío Es que entre lo de Rosberg Entre lo de Rosberg Y lo de... Y lo de Vettel Es que me destrozan la carrera, tío He cruzado meta primero, eh ¿Sí? Sí Me adelanto a Roca Ilegal, todo hay que decirlo Ahora sí Pero... Ah, sí O sea, ilegal, tú sabes La chica en final Es que me he tirado Y ahí si me tiraba por dentro Pues me iba a dar O sea, no Sí Para que iba a dar el golpe Me he ido por la izquierda Bueno, anda, tercero Terminas tercero O segundo, no, segundo No, no, tercero, tercero Que mierda, tío Tenía que estar ahí Cago en su puta madre Rosberg de mierda Pues yo, yo Es que probablemente no sé por lo de Botas y Pérez Tenía que estar más delante, vamos Es que... Ya verás las hostias que me dan Cuando entran Cuando entran al box Dicen ¿Tú estás ahí? Pues te jodes Alá, venga, toma por culo En fin Ay... Hostia Nuestros tiempos Nuestros tiempos clavados, eh Yo estoy yendo al podio, tío Hostia, vueltas rápidas Las dos Ah, no, no, no Vete, vete Ay, qué pena, tío Qué pena Bueno, anda Por lo menos terminamos ahí arriba Pero esta carrera Yo podía haberla ganado, tío En serio No, yo también Vamos, yo, cuidado Yo la he ganado Que de la fía diga la verdad Pero esta carrera yo iba Si no, es decir Yo estaba Yo estaba Cuando Rosberg me jode Yo estaba adelantándole Estaba adelantándole Y le estaba pasando en la recta Tal, no sé qué Y Hamilton y Vettel Y tú estabais bastante atrás Y después ya El Vettel Pero yo venía, cuidado Yo venía a recortar, eh Sí, sí, sí Eso no digo que no Yo venía de 6 segundos Por lo menos de... De eso Sí, sí Porque se estaban molestando entre sí Y además tú estabas yendo rápido Pero digo que además de eso Ya, ya La hostia En esa igual pierdo 5 segundos Sí, sí Y además justo cuando la parada, tío No, no Tranquilamente Y después con la de Vettel Igual La de Vettel fue menos Bueno, en esta estábamos ahí peleando Que está bien Podía haber quedado un carrón de la hostia, tío Si no llegase por... Es decir, estar los 4 y pegándonos y tal Pero el Vettel dice... Dice que no El Vettel no le apetecía No le apetecía Así que nada, venga Siguiente carrera Chao, chao Dice que no me quedó La de Vettel Gracias por ver el video.